¿A qué nos enfrentamos cuando denunciamos violencia de género en línea? Cuando nos sentimos listas y decidimos realizar una denuncia por violencia de género en línea a través del sistema de justicia de nuestro país, ¿nos enfrentamos a algo más que al agresor? Sí, nos enfrentamos al sistema jurídico patriarcal. Aunque es desgastante, nuestro cuerpo y mente casi casi se preparan para una lucha. Ahora, tratemos de no tener miedo, pues recordemos que no nos están haciendo ningún favor al atender nuestro caso y que es nuestro derecho acceder a la justicia. Lo que nos ha sucedido no es culpa nuestra. Partamos por reconocer qué es este sistema al que nos enfrentamos. Sistema jurídico. Es el conjunto de leyes, normas, protocolos o procedimientos, así como personas que son los y las funcionarias fiscales, juezas o policías que regulan cómo funciona una sociedad específica bajo estas normas establecidas. Las leyes. Patriarcal. Es cuando se jerarquiza un grupo de personas, principalmente las masculinas binarias o los hombres. ¡Qué novedad! Y se deja desprotegidas a las mujeres en nuestra diversidad y personas LGTBQ+, incluso para que sirvamos a sus necesidades. Entonces, este sistema jurídico patriarcal al que nos enfrentamos es un sistema de leyes hechas por y para los hombres, donde ellos mismos determinan qué es justo o no para cada una de las denuncias de violencia de género. Así existan evidencias, nos hacen preguntas como ¿Y por qué te tomaste esas fotos? ¿Pero esto está cambiando? Los feminismos han hecho y siguen logrando que las mujeres y personas LGTBQ+, nos acerquemos a la justicia. Pero aún tenemos mucho por avanzar, partiendo con los derechos ya conquistados. ¿Por qué no son suficientes las leyes si no las propusieron, promulgaron y aplicaron con un enfoque feminista? Recuerda que nos tenemos y que seguiremos acompañándonos y luchando para alcanzar justicia de género. Conoce más sobre el derecho con enfoque de género en hiperderecho.org slash despuésdelaley Buscando justicia de género para mujeres y personas LGTBQ+, que enfrentan violencia de género en línea.